Hola amigos bienvenidos a nuestro canal la banda hashtag mexico Hoy vamos a platicarles sobre lo que esta pasando con Broso El payaso tenebroso Bueno amigos lo que este grupo piensa es que este señor Trujillo La verdad es muy inteligente Ha trabajado en las dos televisoras muy poderosas de México Y se las sabe de todas todas Lo que realmente paso es que el busco la manera de llamar la atención Y lo ha logrado Después de la salida de este personaje que daba noticias en Televisa Pues ha picado piedra por muchos lados Ha estado en muchísimas medios de comunicación Pero realmente no son medios de comunicación masivos Digámoslo así Porque su rango o alcance de personas es muy bajo Entonces lo que pasa es que no llega a mucha gente Al final de todo pues se ha salido y ha entrado a otros Digamos redes sociales Ha estado transmitiendo en Facebook, en Youtube En su canal de precisamente de Youtube Pero también ha salido en otros canales de Youtube Y ha sido invitado en varias cosas Pero su proyecto nunca ha subido Y ahora lo que pasa es que este personaje Pues realmente inteligentemente lo que hizo fue que Quiso llamar la atención haciendo esos comentarios Sabiendo que La gente que está a favor de Andrés Manuel López Obrador Iba a reaccionar de una cierta manera Y lo que ha pasado es que Se empezó a hablar de ese personaje Empezaron a hablar en redes sociales de Broso Estuvo mucha gente en contra de él Lo empezó a escribir Le empezó a ver su canal de Youtube Empezó a ver sus transmisiones en vivo Que por cierto César a la misma hora que hay la conferencia de prensa En Los Pinos De Andrés Manuel Y que ha pasado pues que La gente está interesada ahora en lo que dice Broso Ahora si lo ven Ahora hablan de él Y eso lo hizo él muy inteligentemente Porque no ha alzado su programa No ha llegado a los límites Que tenía por ejemplo cuando estaba en Televisa Pero es un personaje que se ha caracterizado Por quejarse cada sexenio de los gobernantes Y eso es lo que ha pasado Que no solamente por ser de un partido político O alguna otra cosa Lo que ha pasado es que Cada cambio de gobierno Todos, todos los gobiernos Él ha tenido Digamos poniéndole sal y pimienta Al asunto Hablando de lo que sucede Y esta no es la excepción Nada más que ahora Pues llamó la atención De millones de personas No nada más De algunos cientos O miles Sino de millones de personas La atención está En lo que él mencionó Y pues ya sabrán Cada quien sabe lo que Lo que dice Y pues la realidad es que Él lo que hizo fue utilizar bien Los medios de comunicación Para transmitir un mensaje Que es completamente personal Y pues lo que hizo es que Llamó la atención De mucha gente Eso es lo que logró Y eso era lo que quería Ustedes que opinan amigos Déjenlo aquí abajo En los comentarios Gracias por estar aquí Ya somos 15 mil Suscriptores Gracias la bandita Gracias por estar aquí Suscríbanse Denle like Y ya saben Denle amor a todo esto Y gracias ¡Gracias!